Muy buenas a todos chavales, hoy os voy a enseñar cómo revelo mis fotografías de paisaje, la gran mayoría. Suelen ser de dos formas, o con tonos muy fríos, o con tonos muy magentas, así que después de la intro os enseño cómo. Hola de nuevo, pues aquí tenéis la foto que vamos a intentar realizar hacer, pero antes os voy a enseñar cómo las retoco de forma normal, porque estas son un poquito más especiales, y de normal las retoco de otra manera. Para eso vamos a restaurar la imagen, para que veáis la diferencia que hay, y vamos a empezar de cero. De normal siempre empiezo de abajo arriba, y luego ya los retoques más finos los hago de arriba a abajo. Para ello nos vamos aquí a la calibración de la cámara, se lo cambiamos a cámara estándar, y me gusta saturarle al 100 los azules, y a un 30 o un 40 los rojos. Luego ya veréis el porqué. Luego me voy a corrección de lente, que en este caso hice la foto con un Tamron, un 18-200, y este es el resultado. Luego de aquí, me gustan las fotos muy frías de normal, y en dividir tonos, casi siempre en gancho, le doy en luces amarillos, a las sombras azules, y como máximo le doy un 10 de saturación, tanto en luces como en sombras. Y luego aquí ya podemos jugar con la calidez o la frialdad, ¿cómo suena eso? De normal le suelo poner un 10, más o menos, un menos 10, un menos 9, pero vamos, ya se nota bastante el cambio. De una foto que no dice nada, a esta de aquí ya se nota, se nota diferencia. Luego nos vamos a curva de tonos, y yo aquí tengo ya una guardada, que es la que habitualmente utilizo, que es una pequeña S, no llega a una S, pero vamos, que de aquí a aquí se nota bastante el contraste, y ya empezaría con los básicos. Con los básicos de normal, para este tipo de fotos, le bajaría un paso de temperatura, y le subiría un poquito la exposición, nunca más de un paso de luz, o sea que como mucho le subiría un 70, un 80, ahí está bien, le bajaría un poquito el contraste, para que se vea más claro, hay más o menos un 25, no está mal, le suprimiría casi al 100% las altas luces, para que veáis, no sé, ahí está bien, las sombras se las levantaría, ya que este árbol se ha quedado aquí muy empastado en negros, ahí un toque sutil, le subiría un poquito los blancos, no mucho, y le subiría un pelín los negros. Luego en claridad, como mucho le suelo meter 20, y en intensidad como máximo 10, para este tipo de foto, y saturación no se la tocaría. Y como podéis observar, la foto ya ha ganado mucha potencia, es muy muy potente, y ahora ya tocaría las saturaciones, que a mí este tipo de fotografía, me gusta saturarlas un montón, para ello lo primero que haría, es saturar un poquito más el rojo, si cabe, le subiría un pelín los naranjas, y los amarillos, le empastaría verdes, a los aguamarines, es que tampoco, sí se notan, sí, le toco un pelín, y aplastaría los azules del cielo, incluso le bajaría la luminancia en la azul, para que se viera aún más azul, si cabe, y ha cobrado mucha mucha vida, esta fotografía, sí. Y de normal, pues suelo editar las fotografías de paisaje, en esta temática, en estos tonos tan azules, y tan verdes, que me encantan, todo el mundo me dice, no satures tanto, es que me chifla saturar este tipo de fotografía, y ha cobrado bastante vida, en comparación con cómo la tomé, pero hoy no venimos a editar las fotografías así, sino como la edité, con esos tonos magentas, y para ello, la restauramos, y nos volvemos a calibración de la cámara, nos vamos a cámara estándar, le saturamos al 100 los azules, le voy a meter, no sé, un 36, 37 estaría bien, ahí a un 35 incluso, no estaría mal, nos vamos a corregir la lente, le quitamos las aberraciones, nos vamos a, a la curva de tonos, le metemos ahí un contraste bueno, bueno, y en dividir tonos, como lo que quiero es sacarle unos tonos, más que de amanecer, aunque esta foto está hecha en el amanecer, da la sensación de que es un atardecer, con esos tonos tan cálidos, lo que voy a hacer es, meter los amarillos en las luces, los azules en las sombras, pero en este caso, lo que voy a hacer es, bajarle las sombras, la saturación de los azules a un 10, incluso le bajaré un pelín, la saturación de amarillos, pero no más, hay a un 60, yo creo que está bien, y el equilibrio, pues yo creo que, como ya ha roto el equilibrio entre las dos, no hace falta ni tocarlo, ahora nos iríamos a básicos, y aquí le voy a subir la temperatura, yo que sea un 66.000, ahí ya un 66.000, perdón, un 6.500, 6.600, hay que se note, muy cálido, y el matiz, en este caso, se lo voy a subir a magentas totales, no sé, un 30, 35 estaría bien, ahí, que se note por aquí un poquito de magenta, y en este caso, la exposición se la bajaría, no más de un paso de luz, yo creo que ahí está bien, comparar, un 60 y alguno, por ahí está bien, yo creo, sí, ahí la veo bien, el contraste también se lo voy a bajar, porque ahí más o menos está bien, las altas luces, se las voy a bajar, pero esta vez no al 100, sino un 70, un 80, yo creo que estaría bien, ahí, me gusta el tono este que le está dando, las sombras, lógicamente se las voy a levantar, para poder levantarle las sombras a este árbol de aquí, y se las voy a subir, no sé, no más de un 50 yo creo, ahí está, perfecto, me gusta, que de ese tono de atardecer, los blancos, se los voy a subir un pelín, ahí, yo creo que está muy bien, y los negros se los voy a bajar un poco, yo creo, ahí está bien, en este caso, yo suelo jugar con claridad e intensidad, pero lo que quería era darle ese dinamismo a esta foto, y le voy a subir la claridad, pero mucho, se la voy a subir, no sé, vamos a ver, ahí, yo creo que está bien, la intensidad también se la voy a subir un poco más de lo normal, de lo normal de lo que hago yo, ahí, yo creo que está bastante bien, y le voy a subir un pelín la saturación, le voy a saturar un poco los colores desde aquí, para luego no tener que saturárselos en separado, y ya, pues, la foto ya es otra cosa, como podéis observar, si comparamos la diferencia, es brutal, pero brutal, y yo creo que así dejaría la foto, sí que es verdad que luego le haría unos ajustes, a lo mejor al árbol le subiría un poquito más la exposición, incluso le haría un Dats on Burn, para subirle y bajarle un poco las luces y las sombras, ahí bien contrastadas, y yo creo que poco más a esta foto, ahora seguramente lo que haría es ajustarla, de forma automática, parece que no toca nada, no sé por qué, yo creo que está bien encalibrada entonces, bien, pues ahora lo que haría es ajustarle un poquito al horizonte, para que se vea bien, y se lo subiría, uy, espera, que le ponga el candado, a una cosita aquí, así, estaría muy bien, y yo creo que no le haría nada más a la foto, así, está ya muy chula, me gusta mucho el resultado, comparar, el antes y el después, ha quedado brutal, parece un atardecer, y esta foto fue tomada, a eso de las siete y media de la mañana, o así, si mal no recuerdo la hice, así que, poco más os puedo decir de esta foto, bueno gente, espero que os haya gustado, como he retocado esa foto, ya sabéis, si os gusta, ponérmelo en la caja de los comentarios, que puedo hacer más cositas, os puedo enseñar más trucos, de cómo revelo mis fotos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, pulgares arriba, si no os ha gustado, pues, pulgares abajo, que también es muy constructivo, siempre, no me lo voy a tomar a mal, me lo voy a tomar a bien, de hecho, si no te has suscrito todavía a mi canal, pues ya sabes, si te gusta lo que ves, dale a un follow, suscríbete, y si te interesan mucho mis vídeos, que voy a intentar ir subiendo, por lo menos uno, por cada semana que pasen, intentaré subir alguno más, ahora al principio, por tener más contenido, pero si no, pues mínimo uno por semana, y ya sabéis, dale a la campanita, si quieres ir viendo lo que voy subiendo, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os guste, de verdad, de verdad que lo digo, que espero que os guste, y muchas gracias por verme, un saludo.